Música A donde quiera que vaya la mala suerte se arriba Para mi no hay rosas, para mi todo es espina Música Para que decir que sí, si el sonco y dice que no Para que pedirle al río el agua que pasó Música A tanta de hoy yo le pido que bajes hasta Salabina Que me indiquen cual es el sendero de mi vida Muchas noches he pasado buscando esta chacarera Cuantas noches pasaré buscando compañeras Música 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 Bailando esta chacarera se me hace que estoy de fiesta Es como un rayito en una noche de tormenta Música Música Yo me paro en cualquiera, yo soy fuerte como su pinta Que se vuelve piedra cuando el tiempo no nos siga Muchas noches he pasado buscando esta chacarera Cuantas noches pasaré buscando compañeras Música